¡Gloria a Dios! 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 Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Dele el aplauso fuerte, dele gracias Tu presencia es el cielo para mí, Señor Cuando acara, acara Cuando acara, acara Y nada en este mundo lo sacia Jesús, oh Cristo, oh Cristo Esta canción nos ha ayudado, ¿cuántos pueden estar de acuerdo con eso? Y nada en este mundo lo sacia Jesús, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Mientras tengamos vida Y mientras tenga vida Su promesa es fiel Con tu cara, cara, me temeré Y nada en este mundo saciará Solamente Jesús Jesús tu boca no se secará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Hermosa es tu presencia Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Y lo cantamos Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Porque Él ha sido bueno Porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros Hacia la gloria Recibela Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Por qué no levantas tus manos? ¿Por qué no levantas tus manos? Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias por el momento de estar en tu casa